¿Cuántas mis noches en blanco diciendo tu nombre? ¿Cuántas mis horas pintadas de blanco tras de mi balcón? ¿Cuántos los besos perdidos en los pliegues de mi almohada? Amor, tan prohibido, ay amor Dime amor, si no es verdad que me presiente Dime, ¿qué noche no despiertas creyendo oír mi voz? Explícame por qué tu palidez cuando me tienes cerca Amor, tan prohibido, ay amor Amor, cada minuto, cada instante Tengo besos en mis labios que van buscando tu voz Amor, cada minuto, cada instante Que no escucho tus palabras Creo que se oculta el sol Amor, cada minuto, cada instante Que nos tienen separados Amor, cada minuto, cada instante Amor, cada minuto, cada instante Que nos tienen separados Amor, cada instante Amor, cada minuto, cada instante Amor, cada minuto, cada instante Tengo besos en mis labios que van buscando tu voz Amor, cada minuto, cada instante Que no escucho tus palabras, creo que se oculta el sol Sí, se oculta el sol Amor, cada minuto, cada instante Que nos tienen separados, oigo un grito de mi piel Amor, cada minuto, cada instante Que nos tienen separados, oigo un grito de mi piel Que busca el dolor de tu piel Amor, cada minuto, cada instante Que no escucho tus palabras, creo que se oculta el sol Amor, cada minuto, cada instante Que nos tienen separados, oigo un grito de mi piel Que nos tienen separados, oigo un grito de mi piel Amor, cada minuto, cada instante Que nos tienen separados, oigo un grito de mi piel Amor, cada minuto, cada instante Que nos tienen separados, oigo un grito de mi piel Amor, cada minuto, cada instante Que nos tienen separados, oigo un grito de mi piel Amor, cada minuto, cada minuto, cada instante